Hola, hola aventureros, espero que les estén pasando super, super, super bien chicos Bueno aventureros, sé que muchos están enojados porque pensaban que Yolo y Mariana se iban a casar de verdad Pero no chicos, fue una boda, un casamiento por 48 horas que esperamos ese video con muchas, muchas ansias Y también ese beso Yolo y Mariana que fue bien, bien épico y esperamos que esas 48 horas sean geniales Y chicos, Nando publicó un tweet bien importante porque muchos están pidiendo que Nanlila se case, que se haga una boda Nanlila Pero chicos, confiamos que la boda Yolo y Mariana para la próxima será muy, muy real chicos Y lo dejaré con el beso Yolo y Mariana que estuvo bien épico Y recuerden aventureros que la próxima boda, ni que sea por 48 horas, pero será la de Nanlila Ese video lo vamos a esperar con muchas ansias y ahora lo dejaré con el beso Yolo y Mariana Y también con unos TikTok Yolo y Mariana bien picantes chicos, compartan el video y suscríbanse ceremonia, entonces Yolo y Mariana van a repetir después de mi lo siguiente Yolo Mariana Nazaret, te recibo como esposa y prometo amarte y quererte durante estas 48 horas Mariana, repite después de mi Yolo, te recibo como esposo y prometo serte fiel, amarte y quererte durante estas 48 horas Este es uno de los momentos que más esperé de la boda porque tenemos un pajecito super guapísimo que va a traer los anillos y ya quiero verlo Bien, los anillos por favor Bueno, estos anillos significan no unos grilletes, sino que es símbolo del amor mutuo de ellos Y son signo de amor y fidelidad Mariana, recibe esta alianza en nombre de mi amor y fidelidad hacia ti Mariana, ¿aceptas a Yolo como esposo durante las 48 horas? Sí, acepto Yolo, ¿aceptas a Mariana como esposa durante las siguientes 48 horas? Sí, acepto En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, yo los declaro marido y mujer Puede besar a la novia ¡Bravo! 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 No puede ser que boda tan hermosa, que beso tan perfecto Ellos dos son tal para cual Debería ser así para toda la vida Bueno, la boda realmente fue mucho más linda de lo que pensé O sea, todo quedó muy lindo Yolo estaba muy bonito Todo está súper bonito Pero ahora ¡A brindar! ¡Buenas gracias a Dios!